Hola Bulls, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Nahum Cardona, médico de colegios Ox School y el día de hoy les voy a hablar de una de las principales tres causas de visitas a la enfermería, los accidentes. Y para esto, Tony de Bull me ayudará a ilustrarlo. Usa correctamente los fuegos. Una de las causas más frecuentes de accidentes en la escuela es lesionarse al usar de manera incorrecta un fuego. Al subir por la resbaladilla, podrías tropezar y caer, sube por la escalera y evita accidentes. Evita ser despistado al andar en el colegio. Siempre fíjate por dónde vas mientras caminas, ya sea en el patio, los pasillos, el salón y en todos lados. Sigue las indicaciones de tus maestros y entrenadores. Juega con cuidado, no patees demasiado fuerte el balón ya que podrías lastimar a tus compañeros. Y siempre usa el equipo correcto para evitar lesiones. Ahora ya lo sabes. Prevengamos estos accidentes y estemos alerta.